Nada, estamos aquí. Hemos venido a Medina a haceros una visita conceptual. ¡Ah! ¡Papá! ¡No puedo! ¡Ah! Pues nada, vamos a empezar ya con el chiquitito y hay que empezar. A ver, venga. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Era cubano. Era un par muy pequeñito, con unas hamburguesas que te caben. Pero casi no se cabía allí. Siempre que entrabas, se llamaba El Minibar. Siempre que estabas tocaba la batería, tocaba todos los trastos con un cubano y tal. Era fan de Elvis. Se llamaba El Minibar. Pero todo el mundo se cree que me tengo que llevar yo El Minibar. Que no se te olvide El Minibar. También vale. Que no se te olvide El Minibar tampoco. El Minibar. Que era más un pequeño bar. 1, 2, 1, 2, 3. Wake up anymore, look at my house. Anymore, anymore, anymore. It's alright. Here we go. I'm going to the Millibar. I'm going to the El Minibar. ¡Adiós! Eso también vale, eh, eso también vale, la música, en la cople también vale, eh. No te olvides de que no te olvides. No te olvides de que no te olvides. No te olvides de que no te olvides de que no te olvides. No te olvides de que 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 no que viene a decir, así como una avioneta, o sea, algo de una guerra, una avioneta, algo de eso. Esto va de una avioneta a un bombardeo, alguna cosa de esas. Es dadaísta, o sea, que dice, dada, dada, dada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bum, bum, bum! 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 ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! En Los Ángeles, que somos la más... California. Le decimos para una amiga que tocábamos en un barco en California. No, en Lake Tahoe. No, en Lake Tahoe, en Lake Tahoe, en Lake Tahoe. En Lake Tahoe, en Lake Tahoe. ¡Bum, bum, 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 bum! Don't let me down Don't let me down Don't let me down You give me, let me down You give me, let me down You give me, let me down I love the progressive But I love the big man free I don't know I don't know I don't know I don't know Please I don't want to be your enemy 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. que estamos muy contentos de estar aquí. Andrea también. A cuadrofenia. Álvaro también que ha venido. Y a todos vosotros. Venga, una, que canten ellos un poco también, ¿no? ¿Cuál hora viene? Ah, quisiera pensar. Ah, una hippie, un poco hippie, ¿no? Ah, una hippie, ¿no? Ah, una hippie, ¿no? Ah, una hippie, un poco hippie, un poco hippie, un poco hippie, ¿no? Ah, una hippie, un poco 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 ¿Qué vamos a hacer? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Viva Medina, viva Medina El jueves que viene tocamos en el Asclepio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! Medina de Pamba en Estamburgo, o sea que sí. Esta es Medina de Campo. Esa otra es Medina. Bueno, chicos. ¿Queréis que ya nos dejamos acá o queda más? Ah, que queda volver a empezar, dice. Habéis recibido bastante o queréis más. Ahora la del blues, que la canto yo. Venga, la del blues. Está un poco más tranquila. Vamos a hacer, queridos espectadores. Queridos espectadores. Vamos a hacer una bonita creación nueva. Tenemos que hacer un nuevo preparado. Espectadores. Estéis atentos. Queridos espectadores. Queridos espectadores. Queridos espectadores. Vamos a hacer una nueva. A ver, que vamos a rifar un jamón. Queridos espectadores. Vamos a hacer una nueva creación. Es un coche muy bonito. Venga. ¡Uh! No, no, no. ¡Ah, no! ¡Aleja! ¡Gracias! 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 que se me gusta lo que pasa esto en Francia no pasa